Música ¿Qué tal amigos de InfoZoom? Esta vez estamos en el Shock Festigo En las semifinales de las bandas que van a participar en la gran final Caberán en los premios Shock en el 2013 Música 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 En esta ocasión se eligieron 10 bandas en los diferentes géneros Que serán sometidos a votación en la página www.shock.com.co Hasta el 1 de noviembre Música Música Cuéntanos como fue esta presentación aquí en el Shock Festigo 2013 No pues nada, estuvimos ahí como súper felices, primero fue una sorpresa porque pues no nos imaginamos que pudiéramos estar Y bueno, que aquí vinimos y tocamos un poquito de Pacífico ahí con funk y de todo ¿Cuáles son tus principales influencias que te hace traer estos sonidos acá a la capital? Nuestras, nuestras principales influencias son la timba cubana, el funk, el jazz, como que principalmente eso, obviamente con todos los aires del Pacífico sur colombiano Y eso es como toda esa mezcla es que viene siendo aluvión, un aluvión de Pacífico ahí sabor Basta con mirarte a los ojos Basta con saber que estás cerca Basta con quererte de veras Basta con sonreír a los problemas Basta con correr en la noche Basta con cerrar todas las puertas 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 estaba de estar en el escenario, que mejor que ellos nos digan como fue esta presentación en este SHOCK FESTIVAL 2013. Pues nos sentimos muy bien, muy cómodos y disfrutamos la música que fue como lo importante, creo que salió muy chevere, a todos nos pareció que lo disfrutamos y eso es como lo que fue el tal final. ¿Qué tal es la energía en esa batería? Nada más, estaba contento, como siempre la música se goza, cada vez, claro. ¿Qué esperamos de Durazno de aquí en adelante? Bueno, ahorita estamos preparando nuestro álbum de estudio, el primer álbum ya viene elaborado, acá nuestro amigo Andrés Coupaban en la producción, en la batuta de este gran proyecto, y pues nada, pues esperemos, invitamos a todos ustedes que estén súper conectados con nosotros, Durazno Música, nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube también nos pueden buscar para que estén al tanto de todas nuestras actualizaciones y que también se empapen un poquito de nuestra música, sepan como es nuestra propuesta y que es lo que hacemos, que es música y la llevamos dentro de nosotros. Yo soy Juan Carlos Pérez, vocalista y guitarrista de Southern, nada, súper emocionados pues de estar aquí, algo nuevo, diferente pues, con lo que es el contraste de lo que ha sido las bandas que pasamos al festival, Alto Fusion, Alto Folklore, ahorita vi como electrónica y jazz y funk. ¿Cómo fue este proceso de llegar acá al Chaco? Mano, fue una sorpresa porque pues abrimos el perfil y toda la cosa como lo decía la página pues, y la sorpresa nos llegó la semana pasada, no, están en los 10 semifinalistas de la cosa, y la verdad fue como, bueno, hagamos eso y esperar lo que pasa y pues pasó, estamos contentos. Ok, estamos grabando el disco, ahorita arrancamos en la otra semana a grabar baterías y eso, el videoclip de un sencillo que sacamos este año que se llama Revelante, este año tocamos en Manizales, Spirita Rock y en Firefest 2013, ahorita vamos para el festival de juventudes en Chia y el Halloween Fest de Cajicá también. Como dice un amigo, el rock es molestar a la mamá y la abuela, entonces eso es rock and roll. O sea, el rock es lo mejor del mundo, el rock es hacer lo que a uno se le dé la gana, hacerlo bien hecho. El rock es descontrol, es diversión, es Southern Roots y ya, nada, descontrol, fiesta, back on, cheers. Bueno amigos, esto fue Southern Roots, espero que nos vemos en una próxima ocasión. Vale, gracias. Gracias, gracias. Gracias.